¿Qué es la Eucaristía? Ere realiter et substantialiter, verdaderamente está en la Eucaristía, realmente, realmente en latín suena muy bien, es la res, o sea, lo que hace que el pan sea pan, esto es la res del pan, la cosa del pan, la sustancia, la substantialiter es un poco más de precisión. Vuelven a la sustancia, aquello que hace, lo que sea, aquello que hace que el pan sea pan, después de la consagración es sustituido por Jesús en persona. Pero fíjate, es como si el pan, siendo pan, se muriera de ganas de ser más que pan, pero este punto, toda la historia, la historia humana, siendo historia de dimensiones limitadas, se muere de ganas de, Telar lo decía muy bien, lo repito una vez más, le dedans des choses. Las cosas tienen dentro, tienen cogollo, le dedans des choses. Eso es fundamental, las cosas tienen cogollo, le llaman sustancia o lo que sea, y Trento ahí acertó, España ahí acertó diciendo, Cuidado, la Eucaristía es de tal categoría, que no se puede decir que después de la consagración subsiste el pan y que Jesús está dentro. No subsiste el pan, subsisten los accidentes del pan, que son el gusto, el tacto, lo que yo veo, el pan, después de consagrado suena igual, es igual, tú consagras un pan, después de consagrado es igual que antes. Entonces, los accidentes, el cogollo del pan, aquello que hace que el pan sea pan, después de la consagración es Jesús. Es como si el pan, siendo pan, se muriera de ganas de ser más que pan. Y esto le adviene con la consagración. Y por eso decía Billó, el cardenal Billó, es el sacramento de todos los sacramentos, porque cualquier realidad, el agua, tú coges la acueidad del agua, la sustancia del agua, y es como si aquello que hace que el agua sea agua, se muriera de ganas de que el agua fuera más que agua. Y esto se logra en el bautismo. Todas las aguas del mundo corren hacia el bautismo. Y es como si tú cogieras un poco de aceite, de las aceitunas, y le preguntaras, al cogollo, pero, bueno, la aceitidad del aceite, aquello que hace que el aceite sea aceite, le preguntaras, ¿tú estás contento haciendo que el aceite sea aceite? Y esto contestaría, no, no estoy contento, yo quiero ser más. Y esto se hace con los óleos, cuando consagramos, por ejemplo, cuando ungimos un enfermo. Y tú coges a dos enamorados, es otro sacramento. Le dice, tú, os queréis de verdad, oh, si nos queremos para toda la vida y queremos cantar juntos toda la vida, queremos envejecer juntos, como decía Unamuno, queremos darnos la mano para hacer la vida juntos. Muy bien. Y esto es lo que queréis. Si pensaran de verdad, diríamos, esto lo queremos como símbolo, aquí está Lutero, como señal, porque lo que quisiéramos es que este amor nos durara para siempre, para siempre, para siempre. Esto está sucediendo en el matrimonio. En el corazón del amor humano hay un corazón que dice, yo soy el amor humano que es la mejor fiesta de la vida, pero quisiera ser más que humano, eterno, que no se terminara nunca este amor. Es el sacramento del matrimonio. Lo humano puede juntarse en una dimensión más allá de lo humano. Y así sucede con el pan y el vino. Todos los panes de la tierra, como toda la creación, esto ya lo he explicado una vez, coges la granada de la creación, que tiene miles de años luz de distancia, hace toda la creación, la coges, la abres y le preguntas, a aquello que hace que la creación sea creación, le preguntas, ¿tú quieres, estás contento con lo que eres? Y el cogoro de la creación contestaría, no. Yo quisiera que esto que estoy siendo, que es ser la explicación, la sustancia de la creación, fuera definitivo. Esto se logra haciéndolo definitivo. La Eucaristía es el ejemplo. Tú coges el pan como símbolo de toda una creación, creación, doble, es fruto de la tierra el pan, creación, y del trabajo del hombre, cuidado que son dos cosas el pan, como el vino. Cristo aquí fue maestro. Podría haber cogido un plátano, Jesús, que es fruto de la tierra, y no tanto del trabajo del hombre, aunque el plátano se puede elaborar, pero el vino, ¿ves? El pan y el vino son muy elaborados por el hombre. La viña y hay que, la vendimia y hay que fermentarlo, y el pan igual, se siembra y se recoge y se amasa y se cuece. Entonces, fruto de la tierra, por la línea de la creación y del trabajo del hombre. Entonces, coges tú la tierra, el pan, el pan en cuanto es de tierra, le abres y dices a la sustancia, tú que haces que el pan sea pan, estás, te conformas haciendo que el pan sea pan. Y el cogollo contesta, si yo pudiera, me gustaría que yo que hago que el pan sea pan, yo sea a la vez una fuerza que haga que el pan sea pan de forma definitiva. Digamos, eterna. Esta sed se sacia poniendo a Dios en el centro. La sustancia del pan, como símbolo, es presencia de Dios. Es decir, como si Dios contestara y dijera, ah, sí, la sustancia del pan quiere ser más que sustancia de pan. Pues ya más no puede ser sin ser yo mismo. Y Dios se coloca en la sustancia del pan. Y aquí el sacramento de todos los sacramentos. Pero es que además el pan, además de ser fruto de la tierra, es fruto del trabajo del hombre. Entonces, cojamos el pan como trabajo del hombre. Le preguntas al pan, a la sustancia, tú que has sido recogido y sembrado y amasado y cocido por el hombre, este esfuerzo, que es el pan en cuanto obra humana, ¿estás conforme con este esfuerzo? Y la sustancia del esfuerzo humano, el trabajo humano, fíjate, que venga Marx y lo escuche, el trabajo humano tan elaborado en el corazón del pan y del vino, no está conforme. Y diría, sí, yo estoy muy contento con el milagro que he logrado en este pan o en este vino, pero ya quisiera yo que... Y viene Dios y dice, pues es, así es. Y se coloca Dios en el centro. O sea que la Eucaristía es la explicación de todo el sacramento de la creación. Todas las cosas tienen un dentro, y este dentro de las cosas se muere de ganas de trascenderse y saltar a la eternidad. Este punto otra vez. Por eso la Eucaristía es el sacramento de la Iglesia, que a su vez es un grupo humano, la Iglesia, al cual si lo abres y dices, este grupo donde os queréis y cantáis y celebráis tantas cosas, ¿estáis conformes? Y todos diríamos, no, yo quisiera... Y Jesús viene y dice, pues aquí estoy yo, en medio de vosotros, yo que soy humano. Todo en el cogollo de las cosas es temporal con ganas de eternidad. Todo. Esto es lo de Dan de Shaw. No tienen otro. Todas las cosas son temporales con ganas de eternidad. Todas. El símbolo total y la realidad total es la Eucaristía. He dicho el símbolo en cuanto entendemos en mitología, pero Trento fue muy serio y dijo, el misterio de la Eucaristía toca el cogollo. Con Lutero el cogollo no era tocado. El pan recibe a Cristo, pero sigue siendo pan. ¿Ves? El cogollo no ha sido tocado. Esta es la pequeñez de la visión luterana. En cambio, en Trento dicen, no, no, los españoles dicen, no, 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 el cogollo del pan pasa a ser divino. Aquello que hace que el pan sea pan es Dios en persona después de la consagración. Y aquello que hace que el vino sea vino, y el vino es dos cosas, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Por lo tanto, aquello que hace que el trabajo del hombre sea trabajo del hombre, en el cogollo, es presencia de Dios. Y eso es una visión, como ven, formidable de toda la creación. Todo tiene un cogollo en el cual Dios cabe mejor. Todo tiene un cogollo que está inquieto y removido hasta que logra aquietarse y sólo se aquieta cuando adviene lo definitivo y eterno que es Dios. Y esto lo celebramos en la Eucaristía. Cada vez que comulgamos, celebramos esto.